Legalmente tenemos entre promedio un mes y medio más o menos, sin embargo la reacción por nosotros es de manera inmediata. Reaccionamos cuando se quejan, atendemos la queja de manera, primero aquí en certificación le regresamos su documento para que puedan continuar si es que lo van a inscribir en alguna otra escuela con el procedimiento. Y dentro de lo legal le damos continuidad al proceso administrativo en contra del director.